Nadie sabe que en el fondo hay muchos que me quieren tirar Porque en realidad no le conviene que este gordo siga subiendo Ande que sabe que tiene que matan y no hacen de nada Voy lento pero seguro, llegar a la cima te lo juro One shot killer, una bala letal, una bala letal One shot killer, una bala letal, una bala letal One shot killer, una bala letal, una bala letal One shot killer, una bala letal, una bala letal Hablando, tú no sabes de mí No te equivoques que también tengo mi gente Detente y seguirás feliz Porque si tú me despiertas esto se pondrá caliente Varios cobarde que están hablando mentiras Lo hacen escondidas porque si no lo separan Me da risa la forma en la que ellos me tiran Porque no tienen huevo de decírmelo a la cara Cambio de acento porque quiero Pago reggaeton porque ya puedo Y esos que dicen que he cambiado Que dejen de ese paso porque la verdad que yo ya no los quiero Y ya, yo tengo el flow que tú quieres tener Tengo la mami que quieres tener Tengo los tenis que quieres tener Apuéstame a mí si no quieres perder Dios me dio la habilidad De expresar lo que siento al cantar Me quitó las alas para no poder volar Letras poderosas que aprendí a no llorar Mi corazón cubierto en una caja de metal Lo que escribo puede ser su uso sentimental Oye mira que es mi letra Tú no tienes nada que argumentar Un shot killer, una bala letal, una bala letal One shot killer, una bala letal, una bala letal One shot killer, una bala letal, una bala letal One shot killer, una bala letal, una bala letal Mucho pesta menos yo a buscar de más Gracias a Dios por mi habilidad Ja que mate yo sí sé jugar Sé burlar de mí y los vuelvo a matar Letras como soga se quieren ahorcar Yo soy transparente como el cristal Letras pegajosas y sentimental Que a tu corazón a ti te va a llegar Nadie sabe que en el fondo hay muchos Que me quieren tirar Porque en realidad no le conviene Que este gordo siga subiendo Bande que sabe que tiene que matan Y no hacen de nada Voy lento pero seguro Llegar a la cima te lo juro One shot killer, una bala letal, una bala letal One shot killer, una bala letal, una bala letal One shot killer, una bala letal, una bala letal One shot killer, una bala letal, una bala letal ueron Real shot killer, una bala letal One shot killer, otra disculpa